¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Amber y nos encontramos en el Four Seasons en Praga en República Checa. Nos encontramos aquí en el Four Seasons en Praga y estamos aquí de vacaciones. Iba a hacer un video chiquito, pero no podía dejar de enseñárselos porque de verdad está precioso. Así que vamos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la bonita terraza del Four Seasons, aquí enfrente con esta vista espectacular del río Mzabá. Vean qué bonito. Queríamos un pequeñito snack y para el snack pedimos este hot dog de traga que nunca había visto un hot dog tan bonito, así que vamos a probarlo a ver qué tal es. Gracias por ver el video. Estamos regresando de explorar la ciudad y ahora vinimos a Coto Crudo, que es el bar aquí en el Four Seasons, y estamos bebiendo un gin and tonic. Gracias por ver el video. Ya es la hora de la comida y vinimos a almorzar aquí a Coto Crudo, que es el restaurante principal del Four Seasons. Aquí se sirve desayunos, comidas y cenas, y aparte tiene una vista preciosa. El Four Seasons se pasó buscando la ubicación perfecta por mucho tiempo, hasta que finalmente encontraron cuatro edificios que es lo que conforman el hotel. Tenemos el edificio neoclásico, tenemos el renacentista y también tenemos el edificio barroco y también el edificio principal, que es donde estamos ahora. Creo que no pudieron haber encontrado mejor ubicación porque esta se encuentra a poquitos metros de el Puente Karlov, que es una de las atracciones más famosas aquí en Praga. ¡Gracias! 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 Después de un día explorando Praga, algo de mis cosas favoritas en el área de la piscina es este masajeador de pies. Se siente increíble. Vean nada más. ¡Gracias! 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 Una de las razones por la que hicimos este video es porque Porque cuando llegamos a nuestra habitación y vimos lo bonito que estaba, dijimos, no podemos dejar de pasar esta oportunidad. Así que tenemos que enseñarles. Y a veces los upgrades no valen tanto la pena porque puede ser nada más una habitación un poquito más grande o con un sofá extra. Pero en este caso, todos los detalles de la habitación tiene un candelabro hermoso. Cada esquina tiene un detalle precioso y eso de verdad nos encantó. Así que por eso hicimos este video. Este es un video de último minuto y decidimos hacerlo porque el hotel nos encantó. Pero usualmente mis videos son en resorts, en lugares más grandes que hay más cosas por ver. Pero de verdad nos gustó tanto que decidimos hacerlo. Y pues es un Four Seasons. No les puedo contar mucho. El staff fue increíble, la comida increíble y de verdad nos ha encantado. Es nuestra primera vez en Praga y la ciudad está preciosa. Y al hospedarse en un hotel tan bonito justo en el centro histórico hizo nuestra estadía aún más bonita. Praga de verdad excedió nuestras expectativas. Todo nos ha encantado. Una de nuestras partes favoritas en este hotel fue el spa y la piscina. Yo creo que está perfecto si te quieres venir un fin de semana romántico con tu pareja. Es lo ideal. Está súper cómodo. Y aparte está muy lindo. Después de una caminata por el centro histórico es perfecto para regresar y relajarse. Les quiero comentar también que ningún hotel nos paga por hacer estas reseñas. Así que si les enseño un video de algún hotel es porque de verdad nos ha gustado. Y usualmente pues hago reseñas en hoteles más grandes donde hay todo que enseñar. Pero si les gusta este tipo de videos de ciudades un poquito más cortitos, díganme en los comentarios y con gusto los estaré leyendo y a lo mejor haré más de este tipo. Y pues ya, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Yo disfruté mucho hacer este video para ustedes. Y pues ya, les mando un abrazo gigantesco. Un besito también y que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.